¿Qué tal? Muy buenas tardes, decisiones, conéctate, el espacio de la Dirección de Acompañamiento Universitario. Yo soy Carla Blasquez y les invito a que nos acompañen en esta emisión dedicada al Día Naranja con el tema El Conflicto no es Violencia y el Día de Muertos con los temas Duelo y el viaje al Mictlán con las y los promotores culturales. Más adelante conectaremos al Complejo Regional Norte C de Chignahuapan, donde en este momento se está realizando la Jornada de Acompañamiento Universitario. Agradezco mucho a quienes nos siguen en el canal 18.1 de su televisión, en la plataforma WAP Digital, así como en la cuenta de Facebook por TVWAP. También mi agradecimiento a todo este gran equipo de producción comandado por Beto Rosales que hace posible que lleguemos a sus hogares u oficinas. Y antes de ir con nuestros temas de esta tarde, les recuerdo que el 16 de octubre al 13 de noviembre, la WAP, a través de la Dirección de Acompañamiento Universitario, realiza la campaña Decisión es Compartir WAP 2023, donde estamos invitando a toda la comunidad universitaria y a la sociedad en general a compartir kilos de arroz y frijol, donde pueden acudir a nuestros 10 centros de acopio y la donación virtual en la página www.dau.huap.mx. Agradecemos muchísimo, de verdad, a todas las unidades académicas y administrativas como hospital universitario, que poco a poco se han sumado como centro de acopio ayer Complejo Regional Sur en su sede, Tehuacán. Y bueno, para adentrarnos al tema de esta tarde, vamos a ver el video de 25N Día Naranja. El Día Internacional de las Mujeres Rurales se celebra cada 15 de octubre para reconocer su inestimable contribución al desarrollo y para promover la igualdad de género y su empoderamiento. Las mujeres rurales producen gran parte de los alimentos del mundo, protegen el medio ambiente y ayudan a reducir el riesgo de desastre en sus comunidades. Sin embargo, siguen sufriendo desigualdades en cuanto a accesos a recursos, protección social y servicios. La comunidad internacional trabaja para empoderar a las mujeres rurales y mejorar su bienestar, medios de vida y resiliencia. 25N por una universidad libre de violencia. Como les comentaba, cada día 25 de mes recordamos el Día Naranja para exigir un alto a la violencia contra mujeres y niñas. El machismo sustentado en estereotipos y roles de género se han convertido en el enemigo número uno de las mujeres al ser el causante de las diversas violencias que enfrentamos en nuestros espacios. En esta ocasión vamos a abordar el tema de conflicto no es violencia y de antemano aclaramos a quienes nos siguen que el enfoque es meramente académico. Por lo tanto, les pedimos su apertura respetando siempre los puntos de vista de todas las personas. Saludo esta tarde al psicólogo Javier Grajales Fernández, a quien agradezco que esté esta tarde en Conectate. ¿Cómo estás Javier? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Qué tal Carla? Muchísimas gracias. Te saludo a ti y a tu auditorio. Javier, ¿cómo podemos entender la violencia? Bueno, la violencia es un tema muy complejo porque por ahí se pregunta a veces, ¿tiene que ver con la subjetividad, con lo objetivo? O sea, cosas que yo siento como violencia son necesariamente violencia, ¿no? Y de ahí nace un poco como preguntarnos un poquito esta cuestión del conflicto a diferencia de la violencia. Entonces, antes de comenzar a elaborar un poco el tema, recordarte que, recordarle aquí a las personas que nos están escuchando, viendo, que en la dirección de acompañamiento universitario nos tomamos muy en serio el trabajo con personas que han sufrido violencia y también con personas que ejercen violencia. Nosotros atendemos desde varios enfoques psicoterapéuticos a los varones que ejercen violencia, a mujeres que han sufrido violencia y también, ¿por qué no?, viceversa, ¿no? A varones que han sufrido violencia, a mujeres que han ejercido violencia, etcétera, ¿no? También recordarle a la gente que nosotros ofrecemos cuatro servicios que son totalmente gratuitos y que los pueden tomar en cualquier momento de su carrera y uno de ellos es atención al bienestar emocional, que es donde trabajamos esto de los círculos o la atención individual. Hay que entender, cuando hablamos de la violencia, que estamos hablando quizá del enemigo más grande que tiene la cultura. La cultura, algunos autores la entienden como un proceso, un proceso que de alguna manera nos exige una renuncia tanto de nuestra sexualidad como de nuestras tendencias agresivas. La cultura tiene entonces una función coercitiva, ¿no? De alguna manera limita tanto nuestra sexualidad como nuestra agresividad. Nos pide renunciar a ciertas cosas en nombre de la razón. Tiene que ver con el dominio de la razón o de la mente sobre el cuerpo o sobre las emociones, ¿no? Esto que escuchamos todo el tiempo del dominio de lo racional sobre lo irracional. La violencia entonces se consideraría algo irracional que de alguna manera hay que reprimir, ¿no? O hay que silenciar. Esto desde luego trae muchos problemas porque este proceso de represión cultural nunca se lleva a cabo de manera perfecta. La represión siempre fracasa. Sea por, digamos, hay dos razones por las que puede fracasar. Una primera razón porque, digamos, no todo de nuestras tendencias agresivas puede reprimirse. Siempre hay algo por ahí que se cuela. O porque, digamos, siempre existe lo que Freud denominó un retorno de lo reprimido. Entonces, por ahí entender que nuestra cultura siempre está en tensión con nuestras tendencias agresivas. Y siempre hay algo como difícil de eliminar por ahí, ¿no? O siempre hay como este gran imposible. Que exista este gran imposible no significa que no se puede hacer cosas contra la violencia, ¿no? De hecho, la hacemos, ¿no? Y quienes creemos, por ejemplo, en la paz, hacemos este esfuerzo, esta renuncia, ¿no? De nuestras tendencias agresivas y tratamos de buscar otras vías. Es decir, entonces te interrumpo tanto, Javier. También aclarar, no estamos justificando la violencia. Simplemente se está dando una explicación de todas estas teorías, ciencias que están estudiando hasta cierto punto, estas bases antropológicas, del por qué una persona tiende a tornarse violenta. Claro, esto que dices es algo muy importante porque debemos tener en claro que comprender un fenómeno no significa justificarlo. Aquí estamos tratando de dar algunas pautas, ¿no? Como para entender qué es la violencia o cómo se entiende desde distintos enfoques. Entonces, un primer enfoque tiene que ver con eso, ¿no? La cultura nos exige una renuncia de nuestras tendencias, tanto sexuales como agresivas, pero hay algo ahí que siempre se nos presenta como un imposible. Luego también hay otro enfoque que a mí me gusta bastante para pensar la violencia, que es desde la sociología, específicamente desde el sociólogo Michel Bibiorca. Michel Bibiorca tiene un texto donde aborda las relaciones entre la violencia y la subjetividad. Y entonces nos dice que hay dos enfoques de la violencia normalmente, ¿no? Normalmente pensamos la violencia desde dos enfoques. Un primer enfoque lo concibe como el producto de las crisis que hay en el sistema, que pareciera cada vez como ser más remarcadas, ¿no? Otro enfoque lo entiende como una opción racional y estratégica y lo reduce como a la cuestión de lo individual, ¿no? O sea, el sujeto violento, la persona violenta. Pero para Michel Bibiorca va a ser más importante, digamos, centrarnos en lo que se desarrolla en el campo de la subjetividad, tanto de quien ejerce la violencia como de quien sufre los estragos de la violencia. Y entonces ahí él dice algo muy importante. Él dice, normalmente quien ejerce violencia ha sido violentado antes, ¿no? O ha sido negado antes como un sujeto o como una subjetividad, ¿no? Entonces tenemos que una persona que ha sufrido agresiones, que ha sufrido maltratos, que ha sufrido bullying, que ha sufrido problemas en casa, ¿no? Pues es más probable que reaccione en el futuro con violencia, ¿no? Que haga lo mismo. ¿Podríamos entender entonces, por ejemplo, la negación de cuando le dicen que los hombres no lloran, entonces ahí hay una negación, los hombres no lloran, los hombres son fuertes? Por ejemplo, todos estos mandatos de la masculinidad que tienen por intención, digamos, formar una masculinidad estoica que soporta el sufrimiento, que puede aguantar, ¿no? Y entonces se orilla a los varones a guardar un silencio. Algunos autores lo manejan con el concepto silencio emocional, ¿no? O algunos otros, que a mí me gusta más este término, mutilación afectiva. O sea, como que los varones principalmente, ¿no? Se ven mutilados afectivamente. Tienen que rechazar constantemente su propia feminidad, sus propias emociones, sus propias caracteres infantiles, por ejemplo, ¿no? Y eso desde luego lo perciben como un daño, como una amenaza, ¿no? Yo trabajo bastante con varones que ejercen violencia y algo que me he percatado es que principalmente ellos han vivido muchos episodios de violencia en casa, cuando son niños, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo es que llegamos entonces a determinar que la violencia y conflicto son diferentes? Claro. Michel Bibiorca, entonces, dice en este texto, la violencia no es conflicto. La violencia es más bien un anticonflicto. Y esto podría parecernos paradójico, porque normalmente nosotros pensaríamos que es lo mismo, ¿no? Pero para él tiene que ver precisamente con este tema de la subjetividad. La violencia tiene un efecto subjetivizante para quien ejerce violencia, ¿no? O sea, quien ejerce violencia de alguna manera se ata o se aferra como a su propia subjetividad, ¿no? A condición de negar la otra. Entonces, digamos, la violencia tiene esta... presenta estas características, ¿no? Por un lado, refuerza mi subjetividad, pero por otro lado, niega la de otro. Entonces, el conflicto, por otra parte, es todo lo contrario. En el conflicto hay dos subjetividades que entran en conflicto, que entran en tensión, que tienen alguna diferencia de intereses, etcétera, pero estamos hablando de dos subjetividades que de alguna manera pueden relacionarse de distintas maneras ante el conflicto. Una de esas maneras es a través de la violencia, pero no es la única manera. Otras maneras tienen que ver con el respetar al otro como otro. Oye, Javier, ¿quisieras agregar algo de una forma para cerrar la conversación de esta tarde? Claro. Bueno, también para cerrar esta cuestión de la violencia no es conflicto, yo me basé en un texto de una escritora que se llama Sara Schulman. Ella tiene un texto que se llama El conflicto no es abuso. Y en ese texto justamente lo que dice esta autora es que en ocasiones solemos confundir la ansiedad que nos produce alguna situación de conflicto con una amenaza. Y a través de esta confusión nosotros solemos justificar nuestros ejercicios de violencia. Entonces, para ella, para mí es muy importante que distingamos lo que es un conflicto de la violencia para, digamos, dejar de justificar estos ejercicios de violencia que hacemos. Muchísimas gracias al psicólogo Javier Grajales Fernández de Atención al Bienestar Emocional de la Dirección de Acompañamiento Universario por haber estado esta tarde en Conéctate. Y bueno, pues así mismo. Este video que acaban de ver es una invitación de una actividad que van a tener mañana tres dependencias donde participa la Dirección de Acompañamiento Universitario para conmemorar el Día de Muertos, que es la lectura en diversos idiomas y narrados en mitos, leyendas y cuentos de terror. Ahí está la invitación. Les esperamos el día de mañana. Y bueno, comentarles que cada 2 de noviembre celebramos el Día de Muertos, donde recordamos a nuestras personas más queridas que ya fallecieron, donde colocamos en las ofrendas los alimentos, las bebidas o los objetos que más les gustaban. Pero previo en su deceso, esto nos generó dolor, tristeza, llanto. Y aunque en algún punto se nos habla de que tengamos pronta resignación, ese vacío ahí siempre va a estar. ¿No es así, Wendy de la Barrera? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Gracias, Carlita. Pues sí, justamente esta parte del Día de Muertos, de la festividad del Día de Muertos, pues tiene una razón de ser, ¿no? Y es una festividad, una tradición muy bonita a nivel cultural mexicano, que es admirada a nivel mundial como tal, ¿no? Y en sí está basada, primero, la festividad, en lo que es la ofrenda, en un tema de cultura, y por otra parte, está ligada a nivel espiritual, porque las personas necesitamos también esta parte espiritual para darle un significado, un resignificado a lo que está pasando, ¿no? Entonces, a través de lo que son los rituales, como tal, a través de la espiritualidad, lo logramos a través de los rituales. Entonces, gracias a estos rituales, nosotros vamos creando un nuevo vínculo con la persona fallecida. En esta parte de la festividad del Día de Muertos, pues hay muchas cosas atrás, ¿no? Muchos significados atrás. Nosotros las personas, pues en sí estamos hechos de rituales constantemente, ¿no? Así es. Ritual desde la manera en la que nos despertamos, que abrimos los ojos y decimos, ok, si me levanto con el pie derecho, mi día va a estar genial, ¿no? Y si por una u otra ocasión nos levantamos por el pie izquierdo, estás algo a pasar, algo a pasar constantemente. Entonces, si esto lo llevamos día a día, pues evidentemente en festividades grandes, pues tienen un gran impacto como tal. Como yo te decía, nos ayudan a acabar de terminar procesos de duelo y nos ayudan a crear un nuevo vínculo con las personas fallecidas. Además, a nivel colectivamente estamos creando una empatía. ¿Por qué una empatía? Porque cuando alguien fallece, nos damos nuestros nueve días, o sea, el velorio, el entierro y nueve días para poder expresar y que esté bien culturalmente, ¿no? Es como que, ah, es parte del duelo. Pero, ¿qué pasa si esta persona pasan seis meses y sigue llorando? Entonces, como, ah, ya estás muy mal, necesitaría ir al psicólogo o al psiquiatra porque algo está malo, ¿no? Entonces, al final de cuentas son pérdidas dolorosas que no son tan fáciles de asimilar. Porque no es lo, o sea, el duelo está en todas partes. Desde que perdemos la cadenita. Pero el duelo de un vínculo familiar o de un vínculo cercano, de una pareja o algo así, es más doloroso. O sea, puede pasar más tiempo. Entonces, ¿para qué nos sirve esta empatía colectiva? Porque es como yo te decía ahorita, si en los seis meses te ven llorando o te ven tratando de hablar al muertito, te van a decir, no, esto está muy mal. Pero si en Día de Muertos, en la festividad de Día de Muertos, te ven hablándole al muertito o llorando, es como, ah, ok, está bien. Lo normalizando. Está normalizado. Entonces, a esta parte la nombramos empatía colectiva. Y es una parte en la que nos ayuda a nosotros a seguir sanando. Sanando, sanando constantemente. Y mantener como al tanto a nuestros muertos de lo que ha ido pasando día a día. Porque muchas veces lo que duele, lo que nos duele a nosotros, a las personas, es esta parte, las culpas o lo que no les dijimos a las personas o los que no hicimos. ¿No? Entonces, ¿cómo a través de estos rituales nosotros podemos empezar a tener lo que es la calma? Entonces, este Día de Muertos también es como el honrar la vida a través de la muerte. El proceso del duelo, que es lo que también estábamos mencionando, que es la muerte como tal, lleva cinco facetas. Hay una psiquiatra suiza que se llama Elizabeth Cuber, y ella fue la autora justamente de las etapas del duelo. En estas etapas no es necesariamente que pasemos una tras otra. Todas las personas tenemos personalidades completamente diferentes y podemos saltar una, pero siempre va a cubrir las cinco etapas. La primera etapa que ella nos menciona es la etapa de la negación. Esa etapa de la negación es como cuando nos dan la noticia y decimos, no, 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 no puede ser, no lo puedo creer. Bueno, entonces, en la ofrenda, que es lo que estamos hablando también ahorita, que es el poder de la ofrenda como tal, ¿no? Este, nos ayuda a que en el momento en que ponemos la ofrenda y ponemos la fotito de la persona, es como hacer este significado a un, ok, no estás aquí, perteneces donde están los muertos, ¿no? Entonces, la ofrenda nos está ayudando a que la etapa de la negación fluya, ¿sales? Estos significados que también nosotros le vamos dando a cada cosa que vamos poniendo en la ofrenda. Por ejemplo, hay estados en lo que la velita significa que el muertito está ahí presente. Y hay en otros lugares que la velita significa que esta alma se está acercando a la luz. Entonces, eso es el significado que le estamos dando a las cosas y es lo que nos ayuda a sobrellevar y superar lo que son los duelos. Hablando de la otra etapa del duelo, la siguiente etapa que nos habla es la ira. La ira, en cuanto a la cuestión de día de muertos, no precisamente está ligado a un enojo. Sí existe el enojo, pero como tal no voy a ir a golpear. La ira durante el proceso de día de muertos está prestado en esta parte de poder actualizar o poder hablar y poder manifestarle al muerto, por ejemplo, de híjole, fue mi graduación y no pudiste estar presente y me hiciste falta y te extrañé en tal momento, ¿no? Entonces, son como estos portales que nosotros estamos abriendo constantemente para la comunicación y que nos ayudan a desahogarnos constantemente. Cosas que nosotros quisiéramos que ellos hubieran vivido, ¿no? O sea, así. Después de la ira sigue lo que es la resignación. En la resignación tiene que ver más que nada cuando empezamos como tal a tener contacto con los sentimientos. Y entonces ahí es como yo, a partir de, ¿qué puedo hacer yo para ir sanando lo que es la culpa que yo tuve? Sí. Regularmente lo que nos duele cuando alguien fallece es la culpa de las cosas que no hacemos, de las cosas que no decimos, ¿no? A veces uno, este, fallece alguien y dices, es que por mi culpa falleció porque no lo llevé al hospital, ¿no? O más bien, o pelea con la persona que fallece. O pelea, ¿no? Ajá, justamente falleció en el transcurso del trayecto del trabajo y dices, me quedé peleada con esta persona porque ayer no levantó tal cosa, ¿no? O quería él que le hiciera pozole y yo no quise hacer pozole, ¿no? Entonces, justamente en esta parte, en esta negociación, es que logramos como que, ok, va. Si es cuando tú estabas vivo, yo, tú me pediste un pozole, ¿no? Y yo no quise hacértelo, hoy que estás muerto, yo te voy a hacer tu pozole, ¿no? Y entonces te lo pongo ahí. O quizá, por ejemplo, te gustaba fumar, pero no me gusta que fumes en la casa porque se apestaba, pero hoy que vienes, ¿no? Te doy chance de prenderte aquí, aquí en la casa, en tu ofrenda, el cigarro, y es más, ya está, me chingo un cigarrito ahí contigo, ¿no? Entonces, ¿cómo estas cositas van sanando los comportamientos que nosotros pudimos tener hacia la persona que está muerta? Y al hecho que vamos sanando, vamos llegando como a la empatía, es como decir, ok, duele menos. Y cada año duele menos. Yo siempre les digo a mis pacientes, no es que te olvides, ¿no? Es aprender a vivir con ese dolor, ¿no? Las frases que normalmente nos dicen cuando alguien fallece es como que, dale tiempo al tiempo. El tiempo lo cura todo, o sea, el tiempo no tiene poderes mágicos. Lo que lo cura es lo que nosotros hacemos con ese tiempo. Este, luego, otra es la aceptación, otra etapa del duelo, perdóname, es la aceptación. Y esta aceptación llega como, ok, pues, ya estás aquí, voy a honrar la vida a través de la muerte, ¿no? Voy a honrarte a ti a través de esto. Y que estos días también lo que crea es una esperanza, una fe, ¿no? Al saber que por lo menos unos días en el año vas a permitirte regresar conmigo. Entonces, voy a crear este nuevo vínculo entre tú y yo. Ya no va a ser un vínculo físico como tal, pero va a ser un vínculo espiritual, ¿no? Y que yo sepa que me estás acompañando en el camino y que estos días se van a permitir que tú vayas llegando. ¿Cómo podemos hacer, Wendy, cuando nos dices la parte esta de aceptación, cuando ha pasado, digamos, más de seis meses o más del año y como que no hemos terminado de aceptarlo, aún poniendo la ofrenda de días de muertos como, pues, es el tema que nos atañe esta tarde. Ok. ¿Qué pasa cuando existen estos tipos de duelos que, yo te comentaba justamente ayer, ¿no?, que tengo una paciente que llegó y me dijo, es que pongo el altar, pero yo no acepto que mi papá haya fallecido. ¿Por qué? Porque mi papá falleció el día de mi graduación, porque no supo si entra a la carrera o no, porque toda esta bola de significados, de acontecimientos que sucedieron en ese momento. Dice, yo la pongo porque culturalmente me dicen, pero no porque lo está aceptando. Entonces, ¿qué pasa en estos casos? Aprovechar, bueno, primero acudir con un especialista, ¿no?, es como la parte inicial, y aprovechar estos días justamente para el que se empiece a romper este vínculo de negación, porque ella sigue atrapada en ese proceso como tal. Entonces, y ella te dice perfectamente, quien tenía que haberse muerto era el jefe de mi papá, no era mi papá, ¿no? Entonces, está muy enojada, ella está enojada, está como todavía en este proceso. Y yo le comentaba, había sido anteriormente al psicólogo, me dice, no, porque pues nos quedamos sin recursos económicos, por todas esas cuestiones. Entonces, yo aprovecho ahorita que estoy en la universidad para poder tomar esto y sanar lo que yo sé que me está impidiendo muchas cosas. Entonces, primero es ir al especialista. A través del especialista, pues ya les va a brindar diferentes estrategias, diferentes técnicas, rituales, ¿no?, para ir resignificando lo que ella pasó. Y otro punto que yo considero súper importante son las redes de apoyo. El estar acompañado constantemente, porque cuando uno está solo, pues nuestra mente luego gira más rápido que nosotros, ¿no? Y entonces, en lugar de encaminarlo a algo bien, lo solemos encaminar regularmente a cosas negativas, porque estamos acostumbrados a enfocarnos a cosas negativas. Entonces, tú puedes hacer 10 cosas bien, pero hiciste una cosa mal y todo el mundo es como, esa cosa mal es la que va a importar prácticamente, aunque hayas hecho una de bien. Ajá. Entonces, el tener estas redes de apoyo nos van a ayudar también a no estar pensando en todas estas cosas negativas que estamos acostumbrados como tal. Y, bueno, las redes de apoyo son súper importantes y, como yo lo decía en una frase anterior, ¿qué hacemos con el tiempo, no?, porque si yo me quedo acostada tres años esperando que el tiempo sane, no va a haber una sanación. Es, ¿yo qué estoy haciendo con este tiempo para sanar? Así es, Wendy, pues ahí están todas estas recomendaciones. Entonces, pues es válido, ¿no?, que dentro de esta tradición, de estos rituales que tenemos culturalmente, las y los mexicanos, platiquemos que vayamos al cementerio. También es un platicar con, pues digamos, con el cuerpo físico, por decirlo así, no sabemos que está enterrado o que está en una urna, hablar con nuestro familiar que ya falleció. Sí, 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 es súper recomendable y, por ejemplo, si no tenemos esta oportunidad de ir como tal al cementerio, por eso también es que ponemos las ofrendas y si no podemos tener la oportunidad de poner una ofrenda porque sabemos que también está, o sea, económicamente elevado hacerlos, el simple hecho de poner una foto ahí y recordarlo, o sea, darnos esta oportunidad de estar hablando constantemente nos va a ayudar a sanar, ¿no?, nos va a ayudar a sentirnos más en calma y recordarlos, ¿no?, bien dicen por ahí, ¿no?, nosotros no morimos hasta el hecho en que ya no somos recordados. Entonces, tener la certeza que es para nuestro bien, ¿no?, como tal, y que nos va a ir ayudando a sanar los duelos. También es importante, por ejemplo, ahorita que fue lo del COVID, cuando fallecieron, esto que nadie podía ir a los funerales y que no podían luego ver a los muertos. Entonces, las personas somos de símbolos, somos de ver, y entonces era como, no, yo no creo, me lo cambiaron, ¿no?, él no es, ¿no? Entonces, estas cosas, este proceso de ahorita de Día de Muertos, esta festividad, nos ayuda también a cerrar un duelo de personas que tuvieron fallecidos en COVID. Muchísimas gracias a la psicóloga Wendy de la Barrera Kovac de Dirección de Atención al Bienestar Emocional de la Dirección de Acompañamiento Universitario por haber estado esta tarde en Conéctate. Muchísimas gracias, Wendy. Gracias, gracias, Carlita. ¿Sabes cuáles son los beneficios de caminar? Caminar ayuda a quemar grasa y calorías, ayuda a que el sistema cardiovascular se active y fortifique, y te ayuda a eliminar el colesterol del cuerpo. Caminar aumenta la resistencia a los esfuerzos y a cansarnos menos, disminuye el estrés, mejora la salud mental, acelera el metabolismo, prolonga la exeptividad de vida, aumenta la capacidad física aeróbica, mejora las condiciones físicas funcionales, disminuye la presión arterial y el colesterol, reduce la circunferencia abdominal y el peso. Muchísimas gracias por seguir en Conéctate. Y antes de conectar con la cultura, me voy primero al Pueblo Mágico de Chignahuapan, donde se encuentra mi compañera Selena Rodríguez, quien es coordinadora de promoción de la Igualdad e Inclusión. ¿Qué tal, Selena? Muy buenas tardes. Hola, Carla. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, Selena. Oye, platícanos, pues, ¿qué estamos realizando en la jornada de acompañamiento universitario en Chignahuapan? Sí, mire, estamos, trajimos más bien la jornada de acompañamiento universitario con varios servicios. Entre ellos, trajimos pláticas, talleres, contamos con el taller de cero muertes por alcohol al volante, también trajimos la plática de tómate un minuto y salva una vida, y también igual, de igual forma, estamos con la jornada de acompañamiento universitario, los servicios de salud, como lo son, toma de peso y talla, toma de glucosa, toma de presión, toma de oído, perdón, revisión de oído, revisión de vista, y también, ¿qué crees?, está colaborando con nosotros por primera vez, Farmacias Fleming, nos traen todos sus servicios, todos sus productos, aquí de manera gordita para los estudiantes, y también no olvidemos que también contamos con los pasantes de cultura física, nos traen aquí también la actividad física, que de hecho, nos fue muy bien, fíjate que nos recibió el hermoso pueblo mágico con solecito, y ahorita estamos con el cambio aquí, nos estamos congelando, pero vamos muy bien, y también tenemos el apoyo de la Facultad de Estomatología, pues en valoración dental, profilaxis, técnica de cepillado, y también con, como tal, limpieza dental. Pues cada vez más, este CELE, pues estamos saliendo, también estamos visitando los complejos regionales, y en esta ocasión nos tocó el complejo regional norte, en su sede de Chignahuapan, para ir acercando los servicios, ¿es la primera vez que salimos CELE a complejos regionales?, recuérdame. Sí, sí, Carla, es la primera jornada como tal de acompañamiento universitario de este año, entonces, la verdad, aquí no habíamos, no habíamos tenido la posibilidad de venir, pero ahorita que tuvimos la invitación por parte del maestro Burros, que a quien le quiero también reconocer la disposición, la disponibilidad que ha tenido con nosotros, pues estamos aquí dando nuestros servicios, y pues también sí decirle a los estudiantes que, pues que nos esperen, que también queremos llevar como tal las jornadas de salud a donde ellos se encuentran, y también sí recordarles que todos los servicios son totalmente gratuitos para ellos, entonces estamos acá para brindarles estos servicios, y pues qué mejor que también los aprovechen, y sí, esta es la primera jornada de este año, y pues ahorita nos tocó visitar aquí Chignahuapan. Pues así es llamado a la comunidad universitaria de esta unidad académica principalmente, porque luego cuando llevamos las jornadas de acompañamiento, pues si bien está más enfocado al estudiantado, pues también el personal docente y administrativo también aprovecha para echarle un ojito a su salud, también para atender las pláticas, y como nos dices, llevaron el taller de cero muertes con alcohol al volante, que la verdad es uno de los talleres más recomendables para hacer conciencia sobre, pues evitar el consumo de sustancias nocivas, L. Así es, sí, la verdad está muy interesante, sí créeme que aquí ahorita que estuvimos acá, sí lo están aprovechando los estudiantes, están quedando con un muy buen sabor de boca, con todos los servicios que les traemos, también no olvidemos, también trajimos los servicios, Carla, de alta salida, que pues muchos estudiantes como tal, pues no saben que no están activos en la seguridad social, o tal vez desconocen que la universidad les da, el seguro facultativo, entonces pues aquí estamos para apoyarlos, asesorarlos, a que se den de alta, y a que también aprovechen todos los servicios de manera gratuita. Lo dices bien, Salé, es uno de los servicios más importantes que cuenten, o que más bien que conozcan al estudianteado, que tienen pues a su servicio, el Instituto Mexicano del Seguro Social, y que aprovechen también para darse de alta, porque luego también hemos tenido muchos problemas, de que pues necesitan atención médica, y no cuentan con el servicio, entonces es importante también que aprovechen, pues este servicio de alta salida, también para que les vayan orientando cómo funciona el sistema, cómo eligen su unidad médica más cercana, y pues ahí están todas las recomendaciones. Salé, ¿hasta qué hora van a estar en Chignahuapan? Pues ya estamos a nada de cerrar, ya estamos a unos 15 minutitos de finalizar esta jornada, y pues que sigan aprovechando nuestros servicios. Ahorita te vuelvo a repetir, ya nos bajó la temperatura, nos estamos congelando, pero pues estamos llevando a cabo estos servicios. También invitar a los chicos que no se olviden, que igual también los podemos atender de manera virtual, pues con los servicios que contamos, atención al bienestar emocional, inclusión e igualdad, entonces que los aprovechen también de promoción y prevención de la salud, y pues no olvidar que como tal también nuestra rectora está preocupada por la salud, el bienestar emocional y la actividad física de los estudiantes. Muchísimas gracias, Elena Rodríguez, coordinadora de promoción y prevención de la salud de la Dirección de Acompañamiento Universitario, por haber atendido la llamada vía telefónica, y pues te dejamos seguir trabajando, Cele, para que cierren con éxito esta jornada de acompañamiento universitario en Chignahuapan. Sí, Carla, gracias, muchas gracias por el espacio y saludos al auditorio. Muchísimas gracias, y bueno, pues le cedo el espacio a Andy Luna, que ya está más que lista. ¿Qué tal, Andy? Buenas tardes. ¿Qué tal, Carla? Buenas tardes y muchas gracias. Sean todos bienvenidos a Conéctate con la Cultura, el espacio de las y los promotores culturales, que los invita a adentrarse a la cultura desde múltiples perspectivas. El día de hoy me acompañan Maciel Ballesteros Victoria y Cristian Deita Sandoval, promotores culturales, y hoy estamos muy emocionados de compartir todo lo que hemos preparado para ustedes. En primer lugar hablaremos de un evento que celebra una de las festividades más significativas y coloridas de la cultura mexicana. Pero mejor tú pláticanos más acerca de esto, Chris. Hola, Andy, mucho gusto siempre estar aquí. Hoy les platicaré acerca de la segunda edición de nuestro festival de Día de Muertos llamado Pátzcoa New Wendley, que es la combinación de las tres lenguas nativas de Puebla, Pátzcoa, que es fiesta en Totonaco, Ñu, que es vida en mixteco, y Wendley, que significa ofrenda en náhuatl. Este festival es importante, ha sido planteado con el propósito de promover la participación universitaria en nuestra casa de estudios, mediante la apreciación artística y cultural de la celebración del Día de Muertos, como tradición milenaria del imaginario colectivo mexicano y como nuestro patrimonio cultural inmaterial. Esto a través de la representación artística multidisciplinaria de nuestras historias, nuestra identidad y nuestra herencia cultural que como mexicanos nos conforman. Asimismo, debido a que la cultura es intrínsecamente política y social, se plantea este año como parte fundamental del programa, el homenaje estudiantil a mujeres, activistas y otros estudiantes de nuestro país, que pasa a ser oprimidos, silenciados y victimizados en este contexto, se les reivindica y recuerda mediante el homenaje artístico. Es importante, y les voy a dar un adelanto, que este evento nos acompaña en diferentes artistas jóvenes universitarios de distintas disciplinas como la danza, la música, la poesía, el canto y el rescate de nuestras lenguas originarias, todos unidos para el disfrute, la fiesta y la vida de este segundo festival cultural de Día de Muertos. Claro que sí. El evento será inaugurado a cabo mañana, jueves 26 de octubre, y será inaugurado en La Monja, a partir del horario de 11 de la mañana a 12 y media de la tarde, para dar paso a nuestro recorrido del Pasacalles de Muertos y concluirá en la explanada de la Torre de Rectoría de 1 a 2 y media de la tarde. Pues no se diga más, también queremos presentarles el primer evento en donde nosotros tuvimos aquí oportunidad de hacer presencia, así que pues vamos a verlo. ¡Gracias! 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 Y hablando de todos los proyectos que tenemos para ustedes, les quiero presentar la Feria del Viaje al Mictlán, donde podrán encontrar mesas de expoventa, exposición de obras y más actividades. El objetivo de la actividad es extender la cultura mediante actividades artísticas a la comunidad de UAP, las cuales concluirán en una feria donde se les dará difusión a obras y productos originales de artistas de estudiantes de la comunidad ARPA, y así brindarles una oportunidad de crecimiento a sus proyectos y emprendimientos. La Feria se realizará este 8, 9 y 10 de noviembre en la Casa de las Bóvedas, ubicada en la dirección 406 de la calle Juan de Palafox y Mendoza, en el Centro Histórico. Los esperamos y en este momento nos complace contar con la participación de los artistas excepcionales que se unieron a la feria como los talleristas de las actividades previas a la feria. ¿Ellos son? Ellos son Guadalupe Guzmán Bello y Ángel David Terejo Monroy, estudiantes de arte digital en la Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales. Bienvenidos, ¿cómo están? Muchas gracias. Un poco nervioso, pero todo bien. Bueno, estamos felices de estar aquí y gracias por invitarnos a este evento. Bueno, y cuéntenos un poco acerca de los proyectos que presentan, ¿cuánto tiempo llevan desempeñándose como artistas digitales? Bueno, en mi caso yo empecé desde el 2018, básicamente, que fue la época en la que conseguí mi primera tableta gráfica, así que yo estoy reciente. Yo, por ejemplo, yo llevo un poquito más de tiempo, llevo dedicándome a la ilustración digital desde hace 10 años, y pues sí he estado desempeñándome. Ahorita pues llevo 10 años, pero de todas formas sé que tengo todo un camino largo para continuar. Claro, la formación de un artista, pues los felicito mucho por estar aquí. Muchas gracias. En el tiempo que se llevan desempeñándose como artistas digitales, ¿hay algún tipo de estereotipo o pensamiento del ronio alrededor de todo lo que ustedes hacen? Precisamente que es más fácil, ahora sí que por ser digital, como que muchos tienen la idea equivocada de que todo lo hace la computadora, y pues realmente no, o sea, sí te facilita algunas cosas, pero realmente tú tienes que ponerle mucho de tu empeño. Sí, pues es lo mismo, muchos pues dicen que, bueno, comparan lo que es el arte digital con el arte tradicional, porque el arte tradicional pues a veces es un poquito más complejo, porque pues claro, si se comete algún error, pues obviamente se tiene que volver a repetir, pero en el caso del digital pues tiene algunas mayores facilidades, porque tienes algún error y pues fácilmente lo vas modificando y solucionando, y algunos creen que al recibir esos como beneficios, creen que no es arte genuino, incluso muchos creen o tienen esa errónea idea de que el programa te hace todo, cuando es claramente pues erróneo, porque claro, el arte digital pues te facilita ciertas tareas, pero también hay otras cosas difíciles en las que debes como que aprender a adaptarte en esas circunstancias. Ok, y en este mismo punto que nos platicas, háblenos un poco acerca de la preparación de un artista digital, ¿qué otras disciplinas conlleva? Ah, bueno, para empezar lo que es el arte digital pues abarca demasiadas disciplinas, son muchas, y yo por ejemplo yo no las consideraba o las tenía muy en cuenta hasta que me tocó entrar a la carrera, yo me iba más que era enfocada a ilustración digital, pero es más, por ejemplo abarca animación, lo que es este modelado 3D, diseño de videojuegos, programación de videojuegos, abarca lo que es también, si no me equivoco, pues también lleva por cierta parte actuación, y son de los que llego a recordar, pero es una amplia gama de disciplinas y pues todas pues se requieren de su tiempo y pues de su dedicación. De su dedicación, claro, pues al final de cuentas es un arte. Sí, 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 son un arte. En esta parte de lo que es las disciplinas dentro de la carrera, ustedes al momento de hacer una composición artística, un cuadro en sí, ¿qué es lo que uno debe considerar o qué es lo que ustedes consideran al momento de crear este cuadro, esta composición, esta obra, esta ilustración digital? Bueno, aquí más que nada es la intención de uno mismo, qué es lo que quiere plasmar con su obra, y de hecho lo comentábamos antes, como de a la hora de hacer un dibujo o cualquier obra, como que tienes que pensar primero qué es lo que quieres transmitir, cómo va a ser ese mensaje, y de ahí partir para hacer más cosas, por ejemplo, ya entrar en detalles de la composición o colores y cosas así, pero lo principal es tu intención, qué es lo que quieres decir y cómo lo quieres decir. Sí, más que nada va enfocado a lo que es el mensaje, bueno, yo en mis obras, es el mensaje que quiero tratar de transmitir, y obviamente eso lo complementas con lo que es, por ejemplo, el color, la jerarquía de los elementos, y, ajá, sí, así más o menos. Guau, y, bueno, en el caso de ustedes dos como artistas, ¿de qué suelen tratar sus obras? ¿Qué hay detrás de toda esta preparación? ¿Algún ejemplo que nos quieran dar? Bueno, en mi caso, yo estoy como que más centrado en este estilo un poco tétrico, expresivo, me gusta mucho hacer personajes como con algunas proporciones exageradas o emociones como que muy marcadas, y la verdad como que disfruto el proceso de andarlos haciendo, y más que nada los temas que predominan en mis obras es como un tanto ese sentimiento de enojo o tristeza que muchas veces como que se ignora o como que se suprime, pero a mí me gusta como que exaltarlo. Bueno, en mis obras, no suelo hacer muchas obras relacionadas a originales mías, me dedico un poquito más a fanart, pero algo que me gusta transmitir en mis obras más que nada son las emociones que yo estoy sintiendo en ese momento, siento que dibujarlo, el arte, pues es un buen método de desahogo, luego muchas veces luego no tenemos como esa facilidad de contar las cosas, a lo mejor con un confidente o algo relacionado, y lo que yo busco a lo mejor de deshacer, no deshacer, sino como a lo mejor desahogarlo, es transmitir mis emociones a través del dibujo. Ok, el arte como reivindicación de sus historias. Me gusta. Bueno, pues como última pregunta, para el público, si no sabe, el arte digital tiene pues muchas posibilidades para ser desempeñada, y es en la cinematografía, animación, videojuegos, ilustración digital, y de todo este abanico de posibilidades que les da el arte digital, ¿ustedes a cuál aspiran? Bueno, en mi caso yo espero más a animación o ilustración, son las ramas que más me llaman, ahora sí. Y desde siempre he tenido como que cierta afinación hacia la ilustración, pero no tenía mucho que conocer la animación, y la verdad sí quedé encantado. Al igual que mi compañero, pues yo también me voy a lo que es a la ilustración digital y la animación. Más que nada, yo quiero más enfocarme a lo que es la animación, porque más que nada lo que es el modo de entretenimiento o la narrativa, porque yo desde niña pues consumo ese tipo de contenido, y pues a mí me fascina, ¿no? El contar historias, a lo mejor de personajes o cosas que no existen, pero pues al final de cuentas te transmiten emociones, y te hacen pasar un buen rato, y a mí en lo personal pues me encanta ahí hacer eso, dedicarme a la animación y contar mis propias historias. Claro, es muy fascinante este mundo, muy abierto, muy creativo, curioso, es un arte que también conlleva muchísimas herramientas, no solamente es ilustración digital, conlleva animación, conlleva esta parte incluso de programación. Entonces, pues les agradecemos, Lu y Ángel, vamos a ver cómo hemos vivido estos últimos talleres a través del viaje al Mi Plan. Hace poco que empezamos con esta nueva historia, y se está volviendo realidad. En diferentes facultades hemos estado llevando talleres artísticos, con el propósito de visibilizar el ahorro trabajo del artista digital al momento de diseñar o trabajar en una imagen artística o comercial. Visiones mitológicas fue un taller diseñado para impulsar la creatividad de los asistentes, mediante la descripción de una criatura mitológica relacionada a la cultura mexica. Se solicitó que ilustraran lo que imaginaban, y se le dio seguimiento a lo que consideramos los mejores trabajos. En héroe o villano se les dieron herramientas y conocimientos básicos de diseño de personajes a los asistentes, por medio de las cuales diseñaron sus propios personajes. Finalmente, en Dibujando historias, se les enseñó a los asistentes conocimientos básicos de cómo realizar un cómic, desde un rápido diseño de personajes y la estructura de un cómic con pocas viñetas. Todo el propósito de estas actividades es llevarles un poco de lo que nosotros sabemos a nuestros compañeros de otras facultades. Nosotros somos artistas digitales, y este nuevo arte suele demeritarse, y creen que ni siquiera es arte o que no conlleva ningún esfuerzo. Y obviamente no es así. E intentamos visibilizar nuestro trabajo. No solo llevamos nuestras obras y conocimientos, llevamos una parte de nosotros y la dejamos en cada taller y cada asistente. Somos una comunidad abierta y amigable, y esperamos contagiar con nuestro espíritu curioso y creativo a todos los aspirantes en nuestros talleres. Y esperamos contagiar con nuestro espíritu curioso y creativo a todos los participantes en estos talleres. Les agradecemos enormemente a todos los que asistieron y que están por asistir. Y esperamos contagiar con nuestro espíritu curioso y creativo a todos los participantes en estos talleres. Les agradecemos enormemente a todos los que asistieron y que están por asistir el interés en nuestro trabajo y nuestro contenido. Trabajamos para diseñar y llevar a ustedes estas actividades que les aporten de forma creativa y humana. Pues ya se dijo, no se pueden perder este viaje al Mictlán. Pues muchísimas gracias Maciel y Cris. Sin duda alguna, como promotores culturales, siempre trabajamos incansablemente para dar vida a proyectos excepcionales que enriquecen nuestras vidas y nos conectan con nuestras raíces. Así que ya para finalizar, a nombre de todos los promotores culturales, queremos agradecer a todos ustedes por acompañarnos el día de hoy. También, por supuesto, muchísimas, muchísimas gracias a TVWAP y a la Dirección de Acompañamiento Universitario por el espacio. También muchas gracias a Carlita, a la Maestra Lania, responsable del programa Promotor Cultural, a Andrés, Ulises e Ian, promotores culturales del equipo de producción. Y pues nada, no se diga más. Yo soy Andrea Luna. Yo Maciel Ballesteros. Yo soy Cristian Deita. Y recuerden que... ¡Con cultura creamos comunidad! Regresamos contigo, Carla. Muchísimas gracias Andy, Cristian y Maciel. Nos despedimos. Muchísimas gracias por sintonizar esta tarde. Conéctate gracias a todo el equipo de TVWAP por la transmisión. A nombre de quienes conformamos la Dirección de Acompañamiento Universitario, encabezado por la Maestra Nadia Caterina Huerta Jiménez, se despide de ustedes, Carla Blasquez, y que pasen felices festividades de Día de Muertos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!